Amigos, buenas noches. Ya se encuentra con nosotros el penalista Luis Lamaspuccio para comenzar las conversaciones aquí en el estudio. Pero antes vamos a trasladarnos hasta el Congreso de la República para saludar al congresista de APP recién estrenado o re-estrenado, como diríamos, Luis Iberico. Aquí le damos la bienvenida y le agradecemos este contacto. Congresista, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Muy buenas noches, Enrique. Lo hemos visto debatiendo con mucha intensidad en la Comisión de Constitución a propósito precisamente de las reformas y entiendo que se estaba viendo el tema precisamente de la cuestión de confianza. Ha habido una, en fin, una controversia hoy porque el primer ministro Salvador del Solar ha reclamado mayor celeridad. La señora Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, le ha dicho que es mentira que no se estén atendiendo estas propuestas. Usted que, digamos, llega con ojos frescos, nuevos, ¿qué nos puede decir al respecto? El Ejecutivo es justamente Ejecutivo porque ejecuta rápido, ahí no hay discusión y debate. El presidente Pablo se aprueba, el Consejo de Ministros se aprueba y se da. El Parlamento es otra cosa, el Parlamento es discusión, es debate y toma tiempo. A ver, vamos a volver en cualquier momento con Luis Ibérico, teníamos un problema ahí en el audio, estaba interesante lo que comenzaba a decir, parece que iba a defender los foros parlamentarios en momentos en los cuales los poderes se están tratando de repente mal otra vez y en realidad hay también acusaciones con respecto ya a lo que podrían ser, si es que lo son, ¿no?, excesos por parte del Poder Judicial, por parte de la Fiscalía de la Nación. A propósito, pues, de todos estos casos, ayer el último capítulo se ha dado con la presentación de la acusación contra Ollantumal y Nadine Heredia. 20 años, 26 años y medio en el caso de la señora Heredia, y para entender estas acusaciones, la lógica y si, digamos, guardan proporcionalidad con lo que estamos viendo de los delitos que le achacan a estos miembros de la clase política, se encuentra con nosotros, como ya les había dicho Luis Lamaspuxio, que le damos la bienvenida, doctor Lamaspuxio. ¿Qué tal? Buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? Primero, entender, o sea, porque claro, cuando uno mira, pues, 26 años y medio suena a realmente un montón, ¿no? O sea, está la amiga, está la amiga de Nadine Heredia también, ¿no?, la señora de Minatea. Su mamá. No, su mamá con 20 años también. Entonces, claro, son unas sentencias que uno dice impresionantes, la estrategia de la defensa es bueno, pero aquí estamos hablando, claro, es una ambivalencia que poco flaco favor les hace, ¿no?, que la han mantenido desde el principio. Yo no recibí aportes, pero si los recibí no fuera un delito, ¿no? Entonces, ¿qué tan proporcional es un pedido? Vamos por partes, ¿no? Este es un pedido, es una acusación, no es una sentencia. Eso es lo que la fiscalía pretende, pretende llevar a juicio. Lo primero es que tiene que resolverse si esa acusación va a pasar o no va a pasar el control de calidad, porque el juez la puede rechazar. Y la defensa, evidentemente, va a argumentar una serie de razones, incluso va a deducir medios de defensa para decir, lo que dice el fiscal en su acusación no tiene asidero, no tiene análisis de tipicidad. Por lo tanto, esto no debe proceder a juicio oral. Si el fiscal, a raíz de que se le devuelve la acusación, subsana esas omisiones, y vuelve a haber un segundo control de la acusación, recién entraremos al juicio. En el juicio tendrá que debatirse. Pero le apuesto un chifa, pues, que el señor Concepción Carhuancho va a pasar el control de la acusación de todas maneras. Pero eso habrá que esperarlo, porque... Yo le quiero pedir, por favor, vamos ahora sí a enlazar con Luis Iberico, y ahí regresamos a continuar con esta conversación. Luis Iberico, tuvimos un problema de audio, yo le estaba preguntando por este reclamo del Ejecutivo, y usted me estaba diciendo que, bueno, que el Ejecutivo precisamente es eso, pues, que se hacen las cosas rápido, sin debate, y me parecía que usted iba a comenzar defendiendo los fueros parlamentarios. Corríjame, Luis Iberico, si estoy equivocado. Exactamente. El Ejecutivo ejecuta. Y esa es su función, esa es su dinámica. El Congreso de la República tiene otra dinámica. Es un ambiente de deliberación política, donde hay diferentes puntos de vista. Y aquí no podemos hacer prevalecer un punto de vista, por más que venga el Ejecutivo. El Ejecutivo tiene iniciativas legislativas, se le da la prioridad, y se le está dando. Yo estoy viendo aquí en la Comisión de Constitución, donde acabo de participar en una de las sesiones, que está sesionando, pues, los días martes, los días miércoles, los viernes hay comisión técnica, y se está planteando, inclusive, sesionar un día más. Considero que hay que entender que así es la democracia, así funciona el Congreso, y creo que la relación Ejecutivo-Legislativo tiene que mejorar. Yo acabo de decir en mi participación, acá el Estado peruano, como todo Estado democrático, tiene un trípode, tiene tres piernas, el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial. Las tres piernas tienen que ser fuertes, las tres piernas tienen que fortalecerse, pero no una a costa de la otra, no una chancando a la otra, porque basta que una pierna se debilite para que todo se caiga. Pero si me permite, yo conversaba con un importante especialista que está familiarizado con este debate ahora mismo, y me decía que, por el lado de la Comisión de Constitución, aparentemente la señora Bartra lo que quería hacer era entrar a la revisión mínima de lo que es el Código Electoral, cuando en estos casos ya tienes proyectos que se supone han sido procesados y que podrían ser discutidos. ¿Esta persona se equivoca? ¿Está haciendo el debate usted, como lo observa, de manera ordenada, razonable? No me podría, yo referiría a esto, me disculpará Enrique, porque yo recién me incorporo al Congreso de la República, recién me incorporo, no como miembro titular, pero sí como, espero como accesitar a la Comisión de Constitución. Tendría que analizar qué está sucediendo en este caso en concreto, antes de atreverme a dar una respuesta. Muy bien. Ahora, entonces, ya con respecto a lo que se requiere del tema de reforma política, ¿qué podemos esperar? Usted, insisto, efectivamente, usted acaba de aterrizar, pero ¿qué se puede esperar? Cuando hablamos de un calendario, de un cronograma, ¿cuál es la línea de tiempo? ¿Cuándo podríamos esperar ya tener una reforma más o menos armada? Más que los tiempos me importa la sustancia de la reforma, porque eso es lo importante. ¿Queremos realmente hacer un cambio sustantivo en la política del país? ¿O queremos correr y aprobar unas cosas tipo parche y, bueno, todos felices y todos contentos? Entonces, tenemos dos años por delante del Congreso de la República, hay un calendario electoral, obviamente, que si queremos ajustar las reformas al calendario electoral, tenemos que medir esos tiempos y no dilatar, pero si hay que trabajar dos, tres, cuatro, cinco veces por semana, pues yo creo que sí hay que trabajar así para permitir que haya el debate necesario, la discusión necesaria para que esta reforma salga bien, a fondo. Inclusive, hoy día yo he vuelto a plantear la necesidad de debatir la bicameralidad sin miedo, hacerlo abiertamente como lo hace el Congreso de la República y explicarle a la población a través de un debate alturado que es la bicameralidad y por qué. Si vamos hacia un sistema de Cámara de Diputados con distritos electorales más pequeños, más reducidos, entonces va a ser necesaria la Cámara correspondiente para dar dentro de esa mirada diversa, como es el Perú, una mirada también unitaria. Esto funcionó siempre en el Perú y funciona en mucha democracia del mundo. Temas así le dan más sustancia a la bicameralidad y también la distritalización, los distritos electorales uninominales o binominales. Pero esas cosas yo creo que tienen que convertirse en el eje de un debate donde todo lo demás va a revestir estas transformaciones sustanciales de nuestro sistema político. La última, ¿qué opinión le merece el pedido de la Fiscalía de disolver el Partido Nacionalista acompañado por supuesto con estas importantes eventuales sentencias que podría recibir Ollantumala, Nadine Heredia y sus asociados? Eso es justamente, Enrique, lo que me preocupa. Un poder tirándose encima del otro prácticamente, ¿no? Porque claro, de los partidos políticos surge el Congreso de la República y surge hasta el Poder Ejecutivo. Entonces el Poder Judicial, este es el caso obviamente de un fiscal, no tengo que generalizar a la institución, Poder Judicial, Ministerio Público, pero esta es una interferencia abierta contra otros poderes del Estado y contra un sistema partidario que es el sustento de la democracia. Los partidos políticos están por encima y más allá de sus líderes. Sus líderes, sus militantes pueden inclusive cometer delitos, hacer barbaridades, pero esos son los líderes, no el partido político, por favor. Los únicos partidos políticos que se han anulado en la historia es el Partido Nacional Socialista Alemán, por lo que significó Hitler, y no creo que estemos en una situación así. Probablemente tenemos que efectivamente ajustar nuestro nivel de debate. Y ojalá nos... Entendernos, entendernos, Enrique, conversar, los poderes tienen que conversar, tienen que concertar y tienen que fortalecerse mutuamente, no tienen que estarse metiendo zancadillas entre los tres poderes del Estado, porque al final paga los platos rotos el país y el pueblo. Le propongo que nos visite en los próximos días al estudio para que podamos conversar con mayor profundidad de todos estos temas. Gracias, Luis Ibérico, por acompañarnos a la distancia. Luis Lamaspuccio, para retomar lo que acabamos de discutir sobre estas audiencias de control, que el juez va a decidir si esto es viable o no. Primero, una observación sobre la opinión que acaba de emitir Luis Ibérico, que es, por supuesto, desde el ámbito político, pero ya estamos hablando, de alguna manera, no sé si de choque de poderes, pero sí de roces donde dice, oye, espérate un ratito, tú no puedes venir sencillamente a eliminar un partido político por decisión judicial. En principio, ¿qué podríamos decir? Por supuesto, esto es, hay que explicarlo al televidente, porque se aplica una hipótesis fiscal donde los partidos políticos pueden convertirse en organizaciones criminales o pueden haber sido instrumentalizados por una organización criminal, con lo cual, efectivamente, terminarías en una situación de cierre. Esto también es inédito, ¿no?, en nuestro relacionamiento jurídico. Claro, tú dices cómo compulsar la democracia con la posibilidad de cerrar un partido. Pero lo que está pidiendo el fiscal está estrictamente establecido en la ley. El fiscal no lo ha inventado. Eso está establecido en el artículo 105 del Código Penal, que establece la posibilidad de que, como una sanción administrativa, cuando habría mediado una agrupación, una asociación o una empresa o una fundación o cualquier otra persona jurídica, siempre y cuando se demostrara la responsabilidad en cuanto a la utilización de la persona jurídica o la misma persona jurídica, entonces el juez tiene esa posibilidad de disolver, de intervenir o de liquidar cualquier persona jurídica. No habría por qué hacer alguna distinción entre un partido político, una empresa, una asociación, una fundación, cualquier grupo que se constituye jurídicamente y que es utilizado con esa finalidad, así lo establece el Código Penal. No es que al fiscal se le haya ocurrido a la noche a la mañana decir yo voy a cerrar ese partido político. Esa es una pretensión que está sustentada, como te voy a repetir, en el Código Penal y que tiene que ser resuelta en última instancia por un juez a través de todas las vidas correspondientes. Pero en ese razonamiento que efectivamente todo está pegado a la ley y uno cuando conversa con los fiscales te dicen bueno, yo puedo jugar duro, pero estoy pegado a la Constitución y a la ley. Es verdad. Pero también vas introduciendo elementos que antes no se veían en ese razonamiento. Por ejemplo, decir que la plata que te entrega una empresa puede ser eventualmente dineros sucios para una campaña, es decir, para lo que era antes una falta administrativa, pueden ser dineros sucios y que por tanto tú te estás convirtiendo en un lavador de activos. Eso también, digamos, es una innovación. Es una innovación porque si tú te retotraes a 10 años atrás, para cualquier ciudadano era impensable que iban a terminar presos, investigados, o se iba a suicidar un presidente de la República, todos vinculados por el tema del lavador de activos. Entonces, eso es un tema que es producto de la dinámica, de la historia, de los acontecimientos. Pero es un hecho real. A nadie se le ha ocurrido de la noche a la mañana plantear investigaciones contra los máximos representantes de la democracia, los expresidentes. Hay uno que está preso, hay otro que está con arresto domiciliario, uno está en un país afuera, el otro se suicidó. O sea que hay cierto sustrato porque además, como todos conocemos, se trató de una empresa que corrompía a diestra y siniestra. Y en esa línea apuntó a ganador y a jugador. O sea, cubría todos los espectros y hay suficientes elementos como para poder, por lo menos, investigar y como parte de la investigación viene la acusación. Todo eso está respaldado en una ley. Porque un fiscal no puede atribuirse una propuesta que no está respaldada por una norma, porque incluso acarrearía una responsabilidad de carácter funcional. Y automáticamente el juez, por el solo hecho de haber incorporado un tema que no está esprofesamente establecido en la ley, automáticamente lo va a rechazar. Porque la defensa va a aprovechar justamente y decir, mira cómo el fiscal está pidiendo algo que no tiene ningún respaldo de tipo legal. Eso está establecido, cuando vamos a señalar, en el artículo 105 del Código Penal. Es lo que pretende. Cuando termine el juicio, se verificará si existe o no existe responsabilidad. Aún cuando existiera responsabilidad, tendrá que verificarse si efectivamente esa persona, que es objeto de una sentencia condenatoria, utilizó una agrupación política sin haber cumplido con todas las formalidades administrativas internas y bajo el espectro de lo que significa una persona jurídica, cometió un delito. El caso Humala va a sentar de alguna manera jurisprudencia para el resto de estos casos a la hora de poder definir si la plata que ingresa a una campaña, independientemente si tú compras una casita o la parte de una casita o te quedas con una parte de esa crema o no, pero si la plata que ingresa a campaña es efectivamente dinero negro que te da este salto de lo que la defensa quiere plantear como un delito o una falta administrativa a una falta gravísima de carácter penal que implica el lavado de activos y la organización criminal. Esto va a plantear una jurisprudencia, es decir, la vara con la que se mida este juicio va a servir para las demás, número uno. ¿Y en qué momento es que se va a definir ese criterio? Que entiendo yo, bueno, incluso hasta la Corte Suprema ha entrado en los temas de casación y demás, pero, corríjame, me parece que todavía no hay una definición clara al respecto. Claro, porque es un primer proceso en el que se estaría procesando a un exmandatario por un tema de lavado de activos en el que se habría utilizado un partido político para darle apariencia de legitimidad o, por lo menos, para recibir ese dinero y no rendirle cuentas a la agrupación política. Eso, evidentemente, va a sentar un precedente. Ahí hay toda una discusión bastante compleja y difusa porque hay quienes afirman categóricamente que eso no está tipificado como delito en el Código Penal. Hay otros que dicen al contrario. Desde el momento que se promulgó la primera ley de lavado de activos en el año 2002 todo acto de transferencia, posesión, ocultamiento, encubrimiento de dinero sobre la cual se podía presumir su origen ilícito es lavado de activos. Entonces, en esa línea de análisis no habría que hacer distinciones entre una empresa, una asociación, una fundación, un partido político siempre y cuando se hubieran utilizado esas agrupaciones jurídicas para darle apariencia de legitimidad a un dinero sucio. Eso lo va a decidir el juez ya no de la investigación de esta previa sino ya el juez en el juicio oral. Claro, y eso va a ser objeto de apelaciones, puede ser objeto de casaciones, puede ser objeto de recursos de las corpus, se puede pasar por el Tribunal Constitucional, se puede ir a la Comisión Interamericana, se puede ir a la Corte Interamericana. O sea, simple y anamente esa es una pretensión que tiene el fiscal que está actuando de acuerdo a lo que establece la ley y a su criterio que también es respetable. Habrá que escuchar y respetar también qué cosa es lo que dicen los abogados ejerciendo el derecho a la defensa. Ese es el punto en realidad central, me parece, en lo que va a ser el desarrollo de este juicio, definir efectivamente la ilicitud de estos fondos y cómo, digamos, influye... No tanto definir la ilicitud, porque provenían de una oficina especializada... En pagar coimas. En pagar coimas. Yo no creo que eso esté en los activos de las empresas que pertenecían... Una contabilidad negra. Una contabilidad. Entonces, eso es un hecho precedente, digamos, que es el punto de entrada para poder analizar si se trata de lavado o no lavado, porque para lavar no se puede lavar dinero limpio, se tiene que lavar dinero sucio. Entonces, tienen que ver hechos precedentes. Ahí empezará, digamos, a dilucidarse si efectivamente hay un hecho precedente, si efectivamente existieron elementos para poder rechazar ese dinero, si se rindió o no se rindió cuenta al partido, porque un partido es una agrupación de personas, y los que tienen los liderazgos de otros partidos son personas formadas, tienen comisiones, tienen asesores. Entonces, si a ti vienen y te entregan una maleta con 200 mil dólares, lo mínimo que tienes que hacer es tú consultarle al tesorero, para que eso aparezca en los libros contables. ¿Cómo se va a procesar esta plata? ¿Cómo vamos a justificar eso en los libros contables del partido? Porque además eso va a servirnos para poder justificar ante la OMP la licitud de la campaña, en el fondo. Entonces, hay todo un elemento que requiere ser analizado de manera concatenada para ver si efectivamente se agotaron o no se agotaron, o de lo contrario, pues, la persona que recibió el dinero habría sido sorprendida maliciosamente por parte de una empresa con fines que ya son más o menos deducibles. El tema de las sentencias, yo le preguntaba al principio, en el caso de la señora son 26 años y medio, entiendo que son 10 y 10 por cada campaña, y 6 años y medio por el tema de la compra de inmuebles. Por eso mala son solamente 10 y 10, porque a él no le aplican el tema de haber comprado los inmuebles, a la amiga sí, a la señora sí. Ahora, tal como nos movemos, entonces, las penas se suman. Bueno, habría que ver, primero que todo, cuál ha sido el rol de participación de cada uno de ellos. Si han sido autores, si han sido cómples, si han sido investigadores, si han participado en actos de encubrimiento, de posesión o de apariencia, una serie de elementos que se van concatenando. Además, estos están siendo investigados con la ley de crimen organizado, que sobre el máximo se establece un plus. Entonces, no necesariamente habría que sumar las penas. Yo creo que lo más importante es acá tratar de aclarar si efectivamente hubo o no existió participación, en qué términos participaron, de qué manera se beneficiaron. Ahí cada uno va a hacer uso de los medios de defensa, que son necesarios, para demostrar que eso no es así. Entonces, eso se va a tener que ventilar en el juicio, porque ahora hemos terminado una investigación, una investigación de la fiscalía. El juicio es donde realmente va a ser el espacio en el que se va a discutir, con pruebas, con pericias, con declaraciones. ¿El juicio debería arrancar en unos cinco meses, más o menos, si es que pasa por este control? Claro. Además, hay otro tema también, si existen o no existen colaboradores eficaces, que también es un actor que ha tenido y que tiene mucha relevancia en los hechos. Lo primero que tiene que hacerse es... ¿Tú entras a un juicio con lo que te dice el colaborador, ya completamente corroborado? Claro. Tiene estatus de colaborador. Eso es lo que establece la ley. El otro es uno que pretende ser colaborador. Ahí también hay una desnaturalización de los términos, porque tiene que verificarse que lo que ha dicho el colaborador es cierto. Todo eso tiene que estar enmarcado dentro de la acusación, porque la acusación es la que va a señalar la cancha donde se va a jugar el juicio. Hablando de los colaboradores, el señor Jorge Cuba, ex viceministro aprista, se ha vuelto a plegar a la colaboración eficaz, porque recordemos que en julio del año pasado le habían archivado un tema, porque no brindó la información del caso. Un colaborador eficaz... Aquí tengo dos o tres preguntas. A ver, primero. Un colaborador eficaz se supone que apunta para arriba. O sea, yo soy parte de una organización criminal y yo como colaborador eficaz apunto al que está por encima mío en esa organización. No necesariamente. No necesariamente. Apunto a hechos que no se conocían, pero que son trascendentes, que son relevantes para poder conocer cómo operaba la estructura. Quiénes participaron, de qué manera lo hacían, dónde depositaron el dinero. O sea, información inédita que si no fuera por el colaborador no se podría obtener. Porque el señor Cuba, según su abogado, lo que ha señalado es que él, por ejemplo, sí no era testaferro de García, porque no sabemos en detalle, pero eso es lo que ha dicho el abogado. No, porque se esperaba que, bueno, después de lo de Atala, otro colaborador te planteara una cadena de sobornos, que comienza con el tema enteroceánica y sigue en este caso con el tema del tren. Porque cuando el señor Nava deja de recibir plata, comienza a recibir plata la gente del tren, que son aproximadamente ocho millones de dólares. Pero el señor Cuba ha dicho, no, esta plata era mía, pero entonces, claro, si no está acusando a nadie, pero sí parece ser haber dado información relevante sobre Enrique Cornejo, por ejemplo, ¿no?, que dijo, le pagaron 15 mil dólares de un alquiler de una oficina y le dieron dos televisores para implementar esa oficina. Eso, sin embargo, al parecer no ha sido suficiente para que el juez Sánchez Valbuena diga, no, usted se queda en prisión preventiva y ha soltado a Enrique Cornejo. Le ha dado comparecencia, pues, con las restricciones del caso. Entonces, también hay... Un juez también va valorando lo que el colaborador ofrezca. En el caso que hemos visto, lo que se discutía era si se abría el proceso con una detención preventiva o con una orden de comparecencia. Eso no significa que más adelante, señor Cornejo, pueda ser declarado culpable o pueda ser declarado inocente. Es solamente una medida de carácter procesal, para que sea fácilmente entendible. Pero, claro, entendemos que quien refiere algo a través del proceso de colaboración tiene que ser una información, pues, trascendente. Yo no voy a informar, en Mirabé le dieron un televisor a Colores. O sea, yo tendría que decir, en tal cuenta, en tal paraíso, a través de una empresa offshore, a través de una tercera persona, hay un depósito de 5 millones de dólares. Y si no hubiera sido por la información que pretende dar el colaborador, eso nunca se hubiera sabido. Y el otro punto ahí que me llamaba la atención, y me lo comentaron un par de penalistas, seguro usted tiene una opinión bien definida, es el tema de Atala. Atala se vuelve colaborador eficaz a partir de acusar a Alan García, de ser el dueño de ese dinero. Pero hay opiniones que dicen, tú no puedes ser colaborador eficaz a partir de un muerto, que finalmente ha muerto inocente para el Poder Judicial. ¿Cómo funciona ahí esa...? Ahí no... Esa es una distinción interesante. Lo que se investiga es una estructura, integrada por seres humanos. El hecho de que un ser humano desaparezca de la estructura, en el caso del señor Alan García, que se suicidó, no significa que la estructura tenga que seguir siendo objeto de esa investigación. Entonces la información que se proporciona en alguna medida, está consolidada en esa estructura, en todas esas relaciones que se utilizaron con una finalidad específica. El hecho de que una persona haya fallecido, no significa, por ejemplo, que se haya descubierto que este dinero se transfirió a una tercera persona, esa tercera persona adquirió... Tu colaboración no se limita a una persona, sino al contexto dentro de la organización criminal. En este caso específico, porque acá no es un juicio contra una persona, es un juicio contra una organización. Organización en el buen sentido del concepto. Es decir, varias personas que intervinieron aprovechándose de una serie de elementos coyunturales y cometieron diferentes delitos. Pero el proceso continúa. Y porque además el proceso significa no solamente la responsabilidad, sino también el pago de la reparación civil. Y la reparación civil se va a concretizar, con el embargo la incautación de bienes que se adquirieron a través de esas actividades. En el caso de los Humala parece ser un agravante el hecho que, por supuesto, ellos además hayan utilizado parte de estos fondos para un uso personal. El caso de Keiko Fujimori, por ejemplo, está el tema de las rifas y demás, pero ya hay investigaciones contra su marido, el tema de terrenos. O sea, hay una posibilidad de que haya fondos que se hayan desviado efectivamente. Si no se encuentra esta información, si no se confirma que haya habido utilización personal de los Fujimori de estos fondos, ¿se complicaría la posición fiscal, por ejemplo, de cerrar, de liquidar Fuerza Popular? Bueno, ahí hay varias posibilidades. Porque no solamente se trata de la adquisición de un inmueble en especial. Acá hay un universo de carácter financiero contable, que tiene que estar justificado y convalidado, porque se hizo uso de ese dinero, supuestamente en una campaña política, y porque además no habría forma de poder justificar, porque han aparecido gente que se acoge a la colaboración eficaz o a la confesión sincera, que está diciendo que los utilizaron. Pero en síntesis, el meollo es si efectivamente ese dinero que se utilizó de diferentes maneras tiene una justificación de contenido contable para demostrar que a través de esa justificación contable ese dinero tuvo una procedencia lícita, una procedencia transparente y que se cumplieron todos los procedimientos. Para terminar, el caso de la señora Villarán, hemos visto ayer o anteayer su declaración en el Congreso, ya ha guardado silencio básicamente en lo que tiene que ver con con el dinero de Odebrecht y de OAS relacionado con la campaña, pero se ha dicho, bueno, que, y en eso sí se ha cuidado, en decir que los contratos de concesión, de licitación, no pudieron estar de ninguna manera influidos por dineros de campaña. Ahora, eso ella lo tendrá que demostrar, porque lo que estamos viendo es que estos contratos contienen aparentes distorsiones, ¿verdad?, que favorecen en este caso a quien te dio la plata para la campaña. Bueno, una cosa es una declaración ante una comisión investigadora y otra cosa es una declaración en un proceso. ¿Por qué? Porque la declaración en el proceso se va a presentar o se va, digamos, a plantear en términos de controversia. Interviene el fiscal, intervienen los abogados, se hace un interrogatorio, se hace un contrainterrogatorio, hay toda una estrategia por parte de la fiscalía y los abogados. Entonces, ahí es donde realmente se va a medir si es congruente las declaraciones de la investigada y que están respaldadas con realidades, con hechos fácticos, que hacen creíble que efectivamente o tuvo o no tuvo participación a través de las contabilidades, a través del análisis de los contratos, si estos contratos en realidad respetaban o no ciertos parámetros de igualdad, de aseguramiento jurídico, de resarcimiento, de beneficio para los usuarios. Entonces, eso también tiene que ser... ¿Ella tiene posibilidad de una defensa ahí? Digo, una defensa eficaz de decir, yo no tuve que ver con el aspecto técnico de los contratos como funcionaria pública. ¿Ella tiene algún tipo de protección? Todo el mundo tiene derecho a defenderse y que sea creíble lo que uno afirma. El tema es demostrarlo. A través del procedimiento administrativo, que efectivamente dentro de la ley y de sus atribuciones, ella no le correspondía participar. Entonces, ¿quién participó? Participó el grupo de asesores jurídicos. Habrá que llamar a los asesores jurídicos para que digan si negociaron. ¿Cuál fue ese...? En qué término negociaron, si hubo algunas modificaciones, dónde están las propuestas de la modificación del contrato, hubo alguna objeción, se grabó, se levantó un acta. Todo eso tiene que... Porque los puntos críticos de esos contratos al final están bien ubicados. Entonces, ya entras a eso. Es un tema muy formal y secundario. Efectivamente, ¿no? Así es. Gracias, Luis Lamos Puccio. Muy interesante, como siempre, conversar con usted. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más. Bueno, hoy se aprobó esta importante ley que promueve la actividad cinematográfica. Esto, en realidad, ha pasado finalmente por un voto. El congresista, el autor de la iniciativa, Francesco Petrosi, se ha enfrentado nada menos que con sus propios excompañeros de bancada. Vamos a conversar con el señor Petrosi, Joel Calero, director de cine, destacado. También se encuentra con nosotros en nuestros estudios. Pero antes quiero mostrarles esta nota para que todavía no tenemos la nota. Bueno, estamos muy cinematográficos hoy. Sí tenemos la nota. Hay que sonreír, hay que volver. Pero vamos a ver la nota y luego vamos a conversar para que vean ustedes cómo fue este debate, que no fue poca cosa. 46 votos a favor, 27 en contra, 7 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto de la letona rojo. Ha sido aprobado en primera votación el texto de la Comisión de Cultura sobre la ley de promoción de la actividad cinematográfica y audiovisual del Perú. Aunque buena parte de los presentes en el hemiciclo celebraron la aprobación de la nueva ley de cine, llegar a este momento no fue fácil. ¿A quién se quiere apoyar con esta propuesta de ley? ¿O realmente se quiere apoyar algunos amigos en especial? ¿Esto es una ley con nombre propio? Es más importante invertir en cine para personas naturales como Pantaleón y sus visitadoras. Varios congresistas de Fuerza Popular buscaron que el proyecto retorne a la Comisión de Cultura. Solo un voto evitó que ello ocurra. 37 a favor, 37 en contra, dos abstenciones que conste el voto de la presidencia en contra. La cuestión previa ha sido rechazada. No se dan cuenta que esas que se paran y hablan barbaridades de que se le está quitando el pan a la gente para dárselo a los amigos del premier, le hacen más daño a Keiko. Francesco Petrosi, ex integrante de Fuerza Popular, batalló casi dos años por esta ley. Dijo que la aprobación dará inicio a una revolución cultural. Además de un presupuesto anual de al menos 6 mil unidades impositivas tributarias por parte del gobierno, la iniciativa permitirá que personas y empresas puedan donar dinero para producciones cinematográficas y deducir lo invertido de su impuesto a la renta. Si una empresa privada, dígase una minera, un banco, no sé, la telefónica, decide apoyar tal o cual película, comprenderás tú que será mucho más fácil para los cineastas producir más películas al año, con lo cual aumentarán su planilla y más personas pagarán impuestos. Otro aspecto importante es que entre el 30 y 40% de los estímulos serán dirigidos a proyectos postulados desde provincia. Con optimismo, dijo que la próxima semana la ley debería ser aprobada en segunda votación por el Pleno. A veces pues la cultura puede provocar incluso quebrantos de salud, la lucha por la cultura, como bien lo pueda testiguar aparentemente Francesco Petrosi, que bueno, se ha fajado y finalmente ha conseguido los resultados. Falta al parecer una ronda más, pero no ha sido fácil, Francesco. Yo no sé si, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros a la distancia. Yo no sé cada cuánto tiempo vayan al cine algunos de los congresistas que hemos escuchado, ¿no? Tan vehementemente oponerse a una iniciativa como esta, pero queríamos de todas maneras conocer su opinión aquí de primera mano. Buenas noches, Enrique. Muchísimas gracias. Me hubiera encantado visitarte en los estudios de Canal 7, a los que quiero tanto además porque también fueron mi casa en algún momento. Enrique, lo que ha pasado hoy en el Parlamento es verdaderamente inexplicable, inaudito. Yo pensé que este iba a ser un proyecto de ley aprobado por unanimidad, como fue la ley del conservatorio que denominó Universidad al Conservatorio, la ley del folclor, la ley de museos abiertos y todas las reformas que ahora ya son históricas, que han salido desde la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la República. Estoy sorprendido y apenado. En la tarde tuve, la verdad, te diría una especie de colapso que me hizo retornar a mi casa con un descanso médico, por lo cual no he podido asistir a los estudios. No entiendo lo que ha pasado hoy. No quiero creer que haya personas que se opongan a un proyecto de ley estupendo, porque este proyecto no es bueno, es estupendo. Es la suma de siete proyectos de ley de todas las bancadas y del Ejecutivo. No quiero creer que haya gente que se oponga a esto por el prurito sencillamente de obstruir. Quiero creer que han tenido razones de amor a su región, razones de amor, no sé, a ideas diferentes a las mías. No puedo yo decirte ni aceptar que esto sea una venganza de ningún tipo, porque yo en esa bancada hay gente a la que quiero muchísimo, a la que he querido muchísimo, y estoy seguro que ellos también me quieren a mí. Así que aquí de lo que vamos a hablar es de la ley del cine y el audiovisual peruano, que es histórica en el sentido de que en nuestro país nunca, nunca se habló de cine regional, nunca se habló de la Cinemateca Nacional, nunca se habló de que el Ministerio de Economía y Finanzas diera incentivos a la industria del cine nacional. Hoy, en estos años, en el siglo XXI, cuando el Perú produce más de 30 largometrajes al año, y hace ir al cine a más de 3 millones de peruanos a ver nuestras películas, nuestras historias, nosotros tenemos que reaccionar. El Estado peruano tiene que reaccionar, y lo tenemos que hacer en masa. Tenemos que apoyar a nuestro presidente, tenemos que llegar al 2021 con un Perú más cordial, más reconciliado, más civilizado, donde no se objeten leyes que harán florecer el arte nacional, la industria cinematográfica nacional, que crearán empleos, y estos empleos tributarán. No le estamos regalando la plata a un sector o a los amigos de nadie, ni le estamos quitando el pan de la boca a nadie. Estamos hablando de una industria que producirá grandes ganancias en turismo, porque cuando tú ves una locación en el cine, tú dices, yo quiero ir, ¿no? Tú ves las pirámides en Egipto, tú quieres ir a Egipto. Tú ves la Torre Eiffel en París, quieres ir a París. Ves el Arco en Berlín y quieres ir a Berlín. Ves Machu Picchu en una película y quieres venir al Perú. Entonces todo esto producirá empleo, riqueza y sobre todo formalidad, porque todo lo que se hace en la industria del cine nacional paga impuestos. Y estos impuestos son ganancias para el Estado. ¿Cómo oponerse a esto? No lo entiendo. Yo quería preguntarle, esto ha pasado en primera votación. ¿Qué queda por delante para que ya podamos tener la ley promulgada? Bueno, en una semana se volverá a votar y yo estoy convencido de que muchas personas reflexionarán, verán las bondades de este proyecto que, como te repito, es histórico, ¿no? Y vamos a ver muchas lucecitas verdes. A mí no me gusta esta política antigua de la confrontación donde están los malos y están los buenos y están los equivocados y los que tienen la razón. No, no. Aquí es un proyecto común que se llama Perú. Estamos a meses de los Juegos Panamericanos, donde tenemos que mostrarle al mundo nuestra eficiencia cuando nos unimos, la capacidad que nosotros tenemos de organizar grandes eventos y unirnos. Cuando yo era chico, Enrique, en el colegio y en la casa, se te enseñaba a honrar al Perú tanto como a tu padre y a tu madre. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no estamos apoyando todos al mismo proyecto nacional? ¿Por qué no podemos entender finalmente que sí, que hemos pasado por una época muy difícil que nos dividió, pero que ahora toca juntarnos, que ahora toca apoyar al presidente, toca apoyar al gobierno, toca apoyar a la unidad nacional. El Perú es un país diverso, pero es un país rico. Queremos un Perú plural, pero coherente. Es que no somos capaces de entender esto. No concibo a la política que busca solamente el afán de figuración personal. Yo no llegué al Congreso de la República por temas personales. Yo llegué al Congreso de la República a servir al sector que amo, que es el del arte, el de la cultura, el de la educación, y lo hemos hecho, y lo hemos hecho con eficiencia. Y no le tengo miedo a ningún rival que se me ponga adelante. Mientras me queden fuerzas, yo voy a seguir colaborando para que los cambios en la cultura peruana sean históricos. Hay una universidad de música, hay una escuela, hay una universidad, perdón, de bellas artes en el Cusco, que merecían esta categoría hace muchas décadas. Lo hemos conseguido. Eso ya no lo deshace nadie. La ley de cine de 1994 fue estupenda. La creación de Conacine fue un paso histórico. Pero hay que renovarnos. Tenemos que aceptar, tenemos que colaborar. No se puede ser en estos tiempos que nos toca vivir ni obstruccionista, ni personalista. Este no es un éxito mío el de hoy. Este es un éxito del Perú. Bien, quería para despedirnos un breve comentario congresista Petrosi sobre la interpelación de mañana a la ministra de Educación, Flor Pablo, a propósito de estos links, estos vínculos de contenido inapropiado en libros escolares. Porque hay que recordar que los textos en sí no han sido cuestionados. Pero bueno, aquí están los ánimos caldeados, está con mis hijos, no te metas, está el tema del enfoque de género que ya ha sido validado, hay que recordarlo por el Poder Judicial. Y están quienes hablan que esto podría llegar a una suerte incluso de censura. Que recordemos que si se presenta una cuestión de confianza se puede complicar también. ¿Cómo están los ánimos para mañana? Los míos, apoyando a la ministra. Los suyos espero que... Nosotros no podemos... Nosotros no podemos censurar... ¿Cómo observa el ambiente en el Congreso? A ver, los ministros tienen que trabajar, Enrique. Y el Parlamento Nacional tiene que dejarlos trabajar. Una interpelación es algo a lo que yo no me opongo porque es una práctica parlamentaria tan antigua como la institución. Entonces, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Y yo veo en Flor Pablo una mujer dispuesta a enmendar errores y con las mejores intenciones del mundo de crear ciudadanía a través de la educación. Este es un rumbo que hemos perdido hace años. Te lo dije hace un momento. Cuando nosotros éramos chicos... Bueno, tú eres mucho más joven que yo. Se nos enseñaba en el colegio ciudadanía. ¿Ya? No solamente matemáticas, historia, geografía, cultura general porque realmente salíamos preparadísimos para la universidad. Se nos enseñaba ciudadanía. Esto está faltando. Si mañana se le va a preguntar a Flor sobre estos temas, estoy seguro que va a saber contestar. Y va a tener la humildad de reconocer lo que hay que reconocer, pero también va a tener el carácter de explicar lo que hay que explicar. El enfoque de género, Enrique, no es nada más que una búsqueda por parte del Estado de la igualdad entre el hombre y la mujer. No hay forma en la escuela de que nadie te homosexualice un hijo y para tal caso que te lo deshomosexualice. Por Dios, estamos en 2019. ¿Cómo es posible que haya personas que crean que el enfoque de género se ha inventado para cambiarle la sexualidad a los chicos? Todo lo contrario. Lo que hace el enfoque de género es que las niñas comprendan que su cuerpo y los niños es un templo que nadie tiene que tocar sin su consentimiento. Y la educación sexual es necesaria porque tenemos una tasa de embarazo juvenil alarmante. Tenemos una tasa de falta de respeto a la mujer alarmante. Tenemos una tasa de agresión a la mujer alarmante. Entonces, tenemos que reaccionar como Estado. Este es el enfoque de género. No es nada más. Nadie se va a meter con tus hijos. Al contrario, cuando tus hijos estén bien educados no van a permitir que nadie les ponga un dedo encima. Se acabará la pedofilia en el país. De eso nos tenemos que preocupar y de la calidad de la educación nacional. Gracias, Francesco Petrosi, por esta intervención. Ojalá nos podamos encontrar pronto en los estudios. Suerte. Bueno, vamos a, hablando de enfoque, vamos a volvernos a enfocar en el cine. Joel Calero, por supuesto, es un director de cine nacional. Tiene obras reconocidas como La Última Tarde, El Cielo Oscuro. Tiene amigos en apuros. También se mueve entre lo que podría ser considerado un cine más de autor. Joel, gracias por estar con nosotros. Con un cine más de comedia, más comercial, que por supuesto es totalmente viable, legítimo, y de eso estamos hablando finalmente cuando Petrosi se refiere a la creación de una industria que por supuesto toca todas las manifestaciones de un arte tan rico como el cine. Y yo pensaba en lo que también decía Petrosi a propósito de los números de embarazo adolescente. 23% de embarazo adolescente en nuestro sector rural y lo enlazaba con películas como Buñay Pacha, como Retablo, que ahora nos expone tanto a realidades a las cuales no estamos sensibilizados y que es tan necesario encontrarnos con ellas. Eso es el cine. Sí. Eso es el cine. Y me imagino que tú eres una de las personas que celebra una promulgación como la que esperamos ver dentro de poco. Sí, por supuesto. Es más, he estado ahí toda la tarde, en la mañana, en el Congreso, con todo un grupo amplio de directores y productores y ha sido interesantísimo. Francesco dice una cosa interesante. Le sorprende que no hubiera sido una votación masiva porque esta ley lo ameritaba. Pero por otra parte es sorprendente que tal vez en unos... Es sorprendente que haya pasado también. Es sorprendente que el mismo fujimorismo no te digo esté en una decisión, pero que haya habido congresistas, fujimoristas que han hecho primar su inteligencia, su generosidad, su comprensión del Perú y votar a favor de la ley. Porque de verdad cuando uno escuchaba los argumentos que se oponían a la ley eran ridículos, inconsistentes. Me parece que han querido jalar un poco el background del primer ministro como para aprovecharlo políticamente. Seguro. Habido dos o tres congresistas, puntualmente Karina Beteta, que decía esta es una ley para los amigos del premier. Eso es ridiculísimo. Yo soy profesor universitario y a mis alumnos les digo el hecho de que ustedes como profesionales puedan tener posibilidades de crecer en el mundo audiovisual depende estrictamente de una ley. Es bien interesante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tanto eso? Porque precisamente ahora se ve la carrera de comunicaciones que antes se dividía en comunicaciones, publicidad o periodismo, publicidad, ahora tiene esta rama de audiovisual que le interesa muchísimo a los... ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante una ley? desde hace... desde el año pasado que se tuvo más recursos se han implementado concursos de cortometrajes que están destinados básicamente a los estudiantes universitarios que son los que... Ahí es donde te formas. Por supuesto. Existen premios de formación. ¿Qué pasa si vamos a ponernos en un caso concreto? Un estudiante de ciencia de la comunicación, hijo de un maestro, hijo de un policía, no tiene dinero para estudiar una maestría en el extranjero que le permitiría perfeccionarse como director de fotografía, aplica a DAFO y recibe ayudas para profesionalizarse. Los congresistas se llenan la boca hablando Colombia es extraordinario o un exquisito lo que no saben. Es que las leyes colombianas han permitido que sus estudiantes se formen, aprendan como de hecho lo están haciendo ya. Yo te lo pongo de esta manera. Si la ley de 1994, ¿qué cosa ha permitido? En concreto, en este mes, en unos días, la directora peruana Melina León va a viajar a Cannes porque va a ser la primera directora peruana que va a estar presente en el festival cinematográfico más importante con su película Canción Sin Nombre. El próximo jueves se estrena la película Retablo. Es hablada en quechua con 27 premios internacionales. Esas películas han sido hechas con la ley de 1994 en difíciles condiciones. Pero se hicieron finalmente. Se hicieron finalmente. No hubiera sido posible que se hicieran con recursos del mercado únicamente. Eso no existe. Si eso se ha podido hacer con una ley tan imperfecta, ¿cuánto más no podremos hacer para ponernos a nivel de las cinematografías colombiano-chilena? De eso se trata. No es una ley para los amigos del Premier. Es una ley para dinamizar la industria cultural. Es una ley para los estudiantes de comunicaciones. De los miles de estudiantes de comunicaciones. Yo les enseño yo hablo con ellos directamente. Ellos no tienen posibilidades de crecer en el mundo de videovisual si una ley como esta no se promulga la producción. Y como dice Petrosi es la creación de una industria. Esto va a redundar en la creación. Son dos cosas. Cultura e industria. Porque por ejemplo vamos a un caso concreto. Uña y Pacha. ¿Dónde se filma la película? En Puno. ¿Quiénes proveen de comida? Los restaurantes puneños. ¿Quiénes pueden dar hipotéticamente hospedaje a técnicos que no sean de la región? Los hoteles puneños. Esto va a dinamizar una cultura. Pero además no solamente se trata de una cuestión de rentabilidad económica. Se trata de rentabilidad de imagen. ¿Cuáles son las películas peruanas que tienen relevancia internacional? ¿Son acaso nuestras comedias? No. Nuestras comedias sirven para dinamizar el ambiente interno. Y le hablan un mercado local que hablan ese idioma. Ni al cine cultural ni al cine más artístico ni al cine comercial. Todos los años tenemos que ver cómo nominan a colombianos, argentinos, chilenos. Estoy pensando en esta película una mujer extraordinaria. Y claro, estamos ahí parados en la tribuna. Y ahí nos quejamos. Eso es. A ver, hablábamos de 30 largometrajes al año aproximadamente. Si hacemos un comparativo así a ojo de buen cubero con nuestros vecinos, con países con los que nos podríamos comparar, ¿de qué estamos hablando? A ver, estamos hablando de que por ejemplo en Colombia se pueden estar produciendo entre 60 y 70 películas. Chile debe estar por ahí. Por allí. Pero además son países que Colombia por ejemplo tiene cada año 6 o 7 películas importantes. ¿A qué me refiero con películas importantes? Películas que están en los festivales internacionales más importantes como, no sé, Cannes, Berlín, Venecia, San Sebastián, Roma, Guadalajara, etc. Eso ayuda a posicionar su cine. Eso ayuda a dinamizar a que si por ejemplo ese monstruo llamado Netflix decide buscar un país, ¿a cuál país va a ir? A ese país al que le observa una producción donde ya tiene una creatividad donde ya es fértil el terreno no vas a ir a invertir donde no hay nada. Exactamente. Por eso creo que es importante que la ciudadanía tenga conciencia que esta es una ley que permite posicionar culturalmente al Perú fortalecer un camino que ya está en curso y ampliar y diversificar las ayudas para estudiantes universitarios para el cine que se hace en provincia. ¿De qué tipo de ayudas exactamente? La ley introduce qué formatos de ayuda para los jóvenes y para los directores. Es exactamente igual que la que ya viene. ¿Cuál es la diferencia? Hay mayores recursos y por ejemplo ya que estamos acá en Canal 7 permite la posibilidad de que Canal 7 por ejemplo sea un coproductor de algunas películas que juzgue relevantes. Eso es interesantísimo porque es aplicar lo que se trabajaba por ejemplo en España ¿no es verdad? donde Canal Plus encontró una película interesante y decía yo intervengo porque luego yo al haber intervenido y ser coproductor voy a difundir esa película en Canal 7 y eso va a darle amplia visibilidad. Imagínate las películas estas de las que te hablo películas que por primera vez se hablan íntegramente en Aymara íntegramente en Quechua que toman temas relevantes La ley tiene que ver para que este tipo de películas y lo digo porque no la he leído todavía como recién no he tenido tiempo de leerla pero aplica por ejemplo para hacer que estas películas lleguen a audiencias más importantes engancha de alguna manera con el mercado para poder impulsar la propagación de este tipo de cintas ¿cómo es esa situación? De modo natural estas películas más personales más artísticas más autorales tienen una audiencia más restringida eso es verdad pero por ejemplo se permitiría tener estímulos para la distribución una película como estas incluso en su recaudación no cubre ni siquiera los gastos de distribución entonces al tener apoyos para la distribución permite que por ejemplo se puedan visibilizar en los cines pero ese tema no ha sido tocado muchos estaban preocupados porque decían van a obligar a los cines no van a obligar nada ojalá pudieran obligarlos porque si es necesario porque una película ahí si los defensores del mercado son los Avengers los Avengers completos pero has mencionado una palabra clave los Avengers es increíble que la semana pasada el 94% de las salas cinematográficas estaban destinadas a ver que Avengers por ejemplo retiraron de alguna manera por una presión natural del mercado a una comedia como Papá Youtuber por ejemplo que es una inversión privada la retiran esas asimetrías tienen que corregirse esas asimetrías no las está trabajando esta ley pero bueno nada es una ley que sin duda ayudaría a que el mercado local peruano se estabilice y crezca y se ponga a la par de otras cinematografías ojalá ojalá entonces pues los congresistas finalmente reaccionen o los que han tenido pues opiniones tan destempladas como esta que se den de todas maneras este trasvase de votos para finalmente confirmar la promulgación de esta ley gracias gracias a ti y pues nada esperemos que ese porcentaje de congresistas fujimoristas que tuvieron la inteligencia para pensar en el Perú y apoyar nuestra ley pues sea mayor y se ratifica la próxima semana de repente te has inspirado para una próxima película en lo que has visto en estos días seguro que si gracias gracias y hoy vamos a terminar comunicándonos con el embajador de Venezuela en nuestro país Carlos Escula a propósito de esta detención del vicepresidente de la asamblea del parlamento nacional Edgar Zambrano que recordemos se le había levantado la inmunidad embajador gracias por esta comunicación y cuéntenos en estos minutos que nos quedan que es lo que sabemos en este punto buenas noches qué tal buenas noches bueno efectivamente mira lo que vimos fue un vil secuestro el primer vicepresidente de la asamblea nacional Edgar Zambrano bueno estaba en su carro saliendo de una reunión en su partido que es Acción Democrática y esta gente del SEBIN estos agentes bueno de la dictadura agentes de inteligencia los rodearon y él por supuesto no quiso salir de su carro y le agarraron una grúa una grúa literalmente y se lo llevaron a la sede del SEBIN que es digamos la agencia de inteligencia venezolana para apresarlo y ya van en dos días ya van más de 10 diputados a los cuales se le han amenazado a llenar la inmunidad a los cuales el TSJ prácticamente les ha tratado digamos de violar todos sus derechos que tienen como diputados y esto es un ataque y nosotros queremos denunciar ante el mundo el ataque al parlamento el que tiene el régimen de Nicolás Maduro que es el ataque por supuesto contra nuestro presidente Juan Guaidó y por supuesto la intención de estos señores es prácticamente cerrar el parlamento estos señores por supuesto están arrasando y están tratando digamos a través digamos de estos órganos criminales que ellos tienen de atacar a nuestros diputados y han sido más de 10 diputados en menos de 24 horas a los cuales se les ha llenado la inmunidad parlamentaria muy bien embajador muchas gracias por esta intervención puntual nos estamos quedando sin tiempo pero efectivamente lo que está ocurriendo en Venezuela es gravísimo vamos a una pausa y regresamos con más